¿Qué pasa gente? A ver, quiero contaros. ¿MiniBlog? ¿Qué es MiniBlog? Pues bueno, si os dais cuenta, todos mis videoblogs, los primeros videoblogs, que son 6 videoblogs o así, duraban como 6, 7, 8 minutos, muchísimo. Y la razón de eso es porque tenía muchas zonas, tenía mucho material y lo quería meter todo. Pero claro, tanto videoblogs, tanta duración, al final cansa y aburre un poco. Así que ahora los videoblogs van a ser más cortos y... Bueno, ahora ya están empezando a ser más cortos, como mucho, 4 minutos o por ahí. Y he hecho lo de MiniBlog para cuando me soren tanto material, que tengo tanto material, pues por ejemplo, hoy grabo cualquier tontería, pues lo subo a MiniBlog. Y ya está, que dura un minuto, que dura poco, pues ya está, ahí está. Que grabo algo más en el mismo día, pues lo puedo subir el mismo día, sin problema. Que mañana grabo otra tontería, pues la subo. Cosas que no vaya a meter en el próximo videoblog, pues lo meto en MiniBlog. Y nada, espero que os guste también. Bueno, que... bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!